Hola, ¿cómo están amigos del canal? ¿todo bien? Bueno, en este video voy a tratar de dejar claro la cuestión del alfa-pass Bueno, resulta que va a haber una rifa para los propietarios de terrenos que se inscriben en la página Una rifa, si tenés terrenos que compraste en sandbox, entonces te inscribís acá Y va a haber una rifa en la cual vos vas a obtener el pase alfa Si no sos propietario de tierras en sandbox, como en mi caso, la verdad salen miles de dólares, ya les había contado Lo que van a ver es diferentes sorteos en las diferentes redes sociales de sandbox Que las podemos ver aquí donde dice sobre de sandbox Y vamos a la parte de abajo Y acá tenemos las diferentes redes sociales de sandbox Entonces, ¿qué te recomiendo? Que vayas siguiendo de cerca las noticias y las publicaciones en sus redes sociales Tenemos Discord, Telegram, Medium, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Twitch Entonces Vas aquí a sobre Bajas hasta Bajo del todo Y vas a social acá, ¿vieron? Por ejemplo, vamos al Facebook de sandbox Te digo, para que no te vayas a meter en un lugar que no es Derecho de la página, ¿vieron? Esta es la cuenta oficial Entonces Te gusta Y acá Le pones seguir Entonces Cuando vos abras tu Facebook Si hay una publicación seguramente te va a salir Y por ejemplo Bueno, esto Hablando de Facebook Acá Si hay un concurso, un sorteo Digamos, acá en Facebook En Facebook En Facebook Entonces vos vas a estar en este lado Luego Telegram, Medium Está en inglés Pero usas Chrome Lo traduce Al español Enseguida Twitter Tenemos el Twitter de sandbox Que A ver Si Yo ya estoy siguiendo el Twitter de sandbox Y como digo A ver si lo traduce en español el Chrome Bueno Le doy a actualizar A ver si Dándole a actualizar Lo puede traducir En teoría tendría que traducir Bueno No lo tradujo Pero en fin Y acá también Te vas fijando Te vas fijando Las noticias Si hay concurso o no Esto va a ser Lo de los concursos Cuando comiencen los eventos Vieron Acá habla de la rifa Pero esto es para los propietarios De tierras en Zambos Si vos querés saber Cuanto Cuanto sale una tierra Lo ves acá en el mercado Y en el mapa También creo que podés ver Todas las parcelas Y tierras Pero este no es el tema del video El tema del video Es el pase alfa Y yo como les digo La forma que voy a poder Intentar tener un pase alfa Es a través de los sorteos Que se van a hacer En las diferentes redes sociales De Zambos Y ya te dije Las tenés aquí Sobre Y acá abajo del todo Las redes sociales De Zambos Así que eso Hasta ahí van Dos formas De adquirir el pase alfa Y La tercera forma Vamos De nuevo por donde estamos La tercera forma Es Si alguien Algún propietario De ese NFT Porque el pase alfa Es un NFT Si está vendiendo Ese propietario Ese NFT Lo está vendiendo Lo va a vender En OpenSea Entonces te dice Otra forma Dice Cualquiera puede comprar Un pase alfa En OpenSea Si alguien está dispuesto A venderlo Obvio Vaya uno a saber Si alguien va a estar dispuesto A venderlo Y si lo vende Vaya uno a saber El precio que le va a meter Entonces bueno Así está la cosa Y Nada Solamente Recuerdos Recuerdos Que solamente pueden participar Por los 1000 sands Que al día de hoy Son No sé Como 5000 dólares Tal vez Hasta más El día del evento Van a ser más De seguro Porque la moneda Sands Está subiendo Mucho Y Y van a poder participar Por 1000 sands Y 3 NFT exclusivos Por lo tanto Digo Está bueno Si hay un concurso Meteles Meteles Es un sorteo Digo En las redes sociales Y si tenés Miles de dólares Para comprar Un terrenito Ahí en En sands En sands Bueno Buenísimo O sea Y entras a la rifa Y probablemente O sea Cuantas más tierras Más Más pase O No tengo En fin Yo no tengo Y van Terrenos En sands Bueno Espero que haya quedado Claro Cualquier cosa En los comentarios Les aviso Que yo Acepto Críticas Al contenido Del video Y todo lo demás A mi forma De expresarme Lo que sea Puedo aceptar Críticas Pero Insultos Los borro O sea Por Lo que son insultos Los voy a borrar Así que No se No pierdan el tiempo Vayan a insultar A otra parte Este Bueno Por lo demás Que pasen lindo Chau Chau